El alcalde de Algeciras, José Ignace el Andaluce, ha señalado que la llegada a la playa del rinconcillo de restos de hidrocarburos procedente del OS35 pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación que ha sido gestionada de manera pésima, señala, y de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad. En ese sentido, el Andaluce ha recordado que desde el primer momento se ha venido alertando de la peligrosidad de que el buque permanecería embarrancado en la cara este de la colonia británica, una advertencia a los gobiernos de España y Gibraltar que han hecho caso omiso. Mientras, desde la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz, Oscar Curtido, ha informado este lunes en Algeciras que se mantienen las tareas de control en el litoral algecireño y tomarán las medidas necesarias. Estamos totalmente al corriente, tomamos nota de todas estas informaciones que desde el Grupo Ecologista se traslada a la Administración Autonómica y, por supuesto, nosotros iniciaremos todos los trámites necesarios como Administración Medio Ambiental competente. Por supuesto, seguimos muy de cerca todo este tipo de vertidos y, por supuesto, tomaremos nota en el asunto y actuaremos en consecuencia. Cabe recordar que el Gobierno de Gibraltar aseguraba el pasado viernes que su Departamento de Medio Ambiente informaba de significativos avances en los trabajos de limpieza acometidos en las costas del Peñón, donde las playas estaban ya en su mayor parte despejadas de vertidos del buque US-35.